Hola, hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien aquí un día más por aquí en el canal y hoy os traigo un poquito de Pokémon blanco y negro, Show Link. Hoy os voy a traer creo que los episodios, no lo sé, a lo mejor lo subo mañana y mañana tendréis dos episodios también. O en el día en el que esté subiendo esto, pues lo tendréis, no lo sé. Como veis, literalmente son cositas de tener esto activado. Son las siete, sí. ¿Esto se puede desactivar? Sí. Ah, mira, mejor. Porque creo que no lo podemos utilizar de todas formas. Terminamos curando, creo, ¿no? Y bueno, en el episodio anterior se nos murió nuestro inicial. Yo creo, por lo que tengo entendido... Uy, esto es nueva ruta. Esto es nueva ruta. Por lo que tengo entendido, podemos ir a... Este... Vale, creo que aquí es donde podemos pillar el fósil. O sea, tenemos un fósil, ¿no? Podemos pillar cositas. No sé muy bien... Vamos a meter, ¿no? Ah, L. Digo L. N. Ah, que me... Es pesadito el N, ¿eh? Es pesadito el chaval, ¿eh? Ah. Quería subirle un pobo y le subía un huevo. Vale. Tipo agua, ¿no? Richie, ¿no? Tenía... Recurrente, ¿no? Cabronazo, ¿no? Le salimos con cabronazo. De día, sí, ¿no? A ver qué puedo hacer, cabronazo. Pasado, garra umbría. Queda mucho. Hoja afilada, creo que... Acróbata, cuidado. Cuidado. Cuidado con Acróbata. Sabía que me iba a quitar bastante. Datos. Es muy tanque, ¿eh? Acróbata es tipo lucha, ¿no? No sé si me ha quitado mucho. Ah. Vale. A ver, el chorro. ¿Es de tipo volador? ¿Es de tipo volador? Qué raro, ¿no? Yo pensaba que era de tipo agua, la verdad. Acróbata. No nos lo mata, pero casi, ¿eh? Pero el chorro nos lo deberíamos cargar, ¿no? Vale. Ahora, ¿con qué me va a salir? Es que el samuro de este, tío, toca mucho las pelotas, ¿eh? Tengo en él. Vale. Deberíamos subir un poco también de nivel a los chavalines. No sé qué. Vamos a sacar a alguien que tenga vida. Vamos a ir con Ritchie. A ver si hemos hecho el cambio bien. Tenemos con Ritchie. ¡Tipo acero! Acero siniestro. ¿No? Me la juego. Patada, salto alta. Bueno, él tiene la patada. Si es tipo acero, no renta más ascoas. Piedra afilada. Hostia, pues me quita lo suyo, ¿eh? Le quemamos y lo reventamos. Vale, bien, bien, bien. Si no me... Uf. Dios. Cambiamos a Ritchie. Dios. Qué liada, tío. Me hace un crítico ahí. A lo mejor me lo cargaba, ¿eh? Si no, no os digo que no, pero... Con la agua. Eh... No sé cuánto le quitaremos. Espero que bastante. No mucho, ¿verdad? Vale, bien, bien, bien. Es suficiente para debilitarle, ¿no? O sea... Me lo ha dejado un PS, tú. Tipo acero también. Es que no sé si el... Tipo lucha. Es eficaz contra el tipo acero. La verdad. Trenadora. Vale, esto me va a tocar... Me la juego. La podría jugar, ¿eh? Patada, salto alta. No me la falles. Vale, bien. A ver, he afilado. Quita nada. Se cura. Me renta más. Sí, con... Con la agua. Ahora. Me renta más. Porque... Porque... No me... Golpe crítico, tío. Que yo no he hecho ningún crítico. Uy, 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 uy. Que me mata el Ritchie. Qué situación interesante. Nada, si empezamos, hermano. Me renta más. Espina. stake. Abaño. Vermen. Abaño. Ven. Abaño. 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 Me la voy a jugar Me la voy a jugar Que sea lo que Dios quiera Me la juego y ya Aria afilado Vale, vamos a tirar Primero de valla aranja Vale, ahora No le sumo más rápido Perfecto Madre mía, que rentada macho De Pokémon Madre mía Lo he pasado mal Lo he pasado mal Lo he pasado muy mal Lo one shoteo Que rabia, tío Buah Madre mía, voy a curar Pero ya Madre mía Digo, ya está Ya está Madre mía Asesinos Goz Asesinos Goz Gente Madre mía De Resiram Quiero ir a por Resiram No me empavo Pues yo voy a Percegram Digo, pierdo vida Madre mía Qué rayada llevo encima Qué rayada Gente Hostias, eh No sabía qué hacer Estaba ahí Buah Es que no sé si me lo Mataba, ¿sabes? Al asesino O O qué Madre mía No sé si entraremos En En el gimnasio Yo creo que no En este episodio No creo que Cada vez que miro Este esqueleto Me quedo absolutamente Fascinado Es un dragonite ¿No? Creo yo Es un dragonite Eh, sí Pero observador No sé Digo, dragón Gente en suelo Me la doy Fosilizada De un meteorito Alberga una energía Cósmica desconocida Esta no es más Que una roca Muy antigua A lo mejor Es uno de los orbes ¿No? Como que Resinami y Zekrom Creo que necesitaban orbes Ah Y no está Es hablando Con estas, ¿no? O con estas Fosil pluma Ojito Es un Arce Eso que no Arce Ojito Vamos a mirar Que emote le ponemos Gente Ariel Ariel le vamos a poner Grande Ariel No sé si este Tiene evolución Bueno Ariel No está Nada mal Supongo que Esto sí que no está Randomizado A lo mejor Este Pokémon Nivel 25 No lo podemos utilizar No te creo No lo podemos utilizar Gente Batido Frío polar Ataque de frío polar Que debilita al objetivo Si lo alcanza Y tiene 30 De precisión Que locura Que locura Voto agua Not bad Se combina con un ataque De fuego Cree a arcoíris Y aumenta su potencia Si se combina con un ataque De fuego Voto fuego No sé Cola dragón Si eso no Vale Pues vamos a A dejar ariel En su sitio Y creo Y creo que no Vamos a ir directamente Al cindacio A ver que A lo mejor Podríamos hacer algo Pero creo que Vamos a ir a atrapar Que creo que es lo que hizo Cruzro Vamos a seguir un poco Las pautas del señorito Cruzro Bueno pues De momento Vamos a meter a Ariel aquí No como Pokémon muerto Sino como Pokémon Que todavía no podemos Utilizar Porque está a nivel 25 Obviamente Y Nace aquí Estará a nivel 20 Supongo Si vamos a intentar Atrapar Vamos a tener que comernos A la pava esta A ver Que estilo de comer ¿No? Bueno pues A mi no me vaciles Rubo ¿Me habéis dado Cara de marroquí? No No tío Ya Escúchame Lo he dicho de coña ¿Vale? Golpe roca ¿Me vas a dar cosas? Vaya Venga no Bueno yo me voy para atrás Yo me voy para atrás Bueno esta Esta quiere Quiere pinga ¿No? ¿La quiere pinga? Es que soy tonto Tío Es que soy tonto O sea No me vas a dejar un Belbo Como me gusta Este Pokémon Belbo Aspas no Bueno creo que con Coe sucio Podremos matarlo A lo mejor Vamos a seguir con Aspas Por si acaso Un asco Típico Mátalo 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 Vale Vale Me rayo Vamos a subir Para arriba No vamos a bajar Para abajo Vale Tenemos Pokéballs ¿No? Bueno tenemos La Masterball Sanabal Es que La Masterball Nos va a venir Muy bien Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? Cuidado Vamos a ver Cuanto le quitamos Un ataque rápido No le quitamos Una mierda Para gas De esta Para tragar Un poco De esta Piteot Y el otro pájaro O sea Nos han tocado Dos pájaros En verdad Cuidado Y a este Pues le vamos a A llamar Le vamos a llamar Lexi Vamos a llamar Lexi A mi colega Lexi Ojito Eh Pues Eh Vamos a por Esta Pokeball Roca Suave Vamos a ver Las cosas Que tiene El Piyo Eh Alexi Que tiene Creo que Tiene Buenas Cosas Sofoco ¿Y tú qué eres? Físico Buah Pues Perfecto Vale Y tragar Vale 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 Objeto Crio Room Tiene un objeto Crio Room Es Crio Room Cartucho Que Convierte El Tengo Loco ¿No? De Genese Ojito Eh Pues Cuidado Con el Equipo Que se Nos Está Quedando Eh Bueno Tendríamos Ya Seis Pokemons Pero Claro Tiene Mucho Nivel ¿No? Creo Que Lexi No Debería O Si Evolución A través No lo Se Es Muy Rápido Es Muy Físico Y Tiene Bastante Defensa O sea Es Un Pokémon Bastante Completo Y Tiene Tumbos Sube La evasión Si el Pokémon Está Confuso Muy Gold Herbívoro Ya Gula Robustez La verdad La verdad Es que Vamos a subirle Un poco De nivel Al equipo Y prepararos Y vamos a prepararnos Ya para El siguiente episodio Que sería ya En el gimnasio Vamos a ir A la puerta Del gimnasio Vamos a abrir Esto por aquí Y ya para cerrar El vídeo Terminamos Subiendo de nivel Un poco A los Colegas Rompecoraza Esto bajaba Mucho La defensa Vamos a mirar Porque a lo mejor No es mala Pero aumenta Mucho No Impresionar Sí Tipo Fantasma Muy bien Ese ataque Siempre va Primero Otra No se lo voy a quitar Es que Le deja Aturdido Como tal No se Venga va Autodestrucción No 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 Tu destrucción Vas a aprender Niño Deciocho Vale Seis Siete Creo que ya Eh O sea A lo mejor A mago A mago A mago Uy ¿Por cuál? No 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 Y bueno, así quedaría el equipo un poco Chicos, así que voy a dejar el episodio por aquí Si os ha gustado, dejad un buen like Suscribiros, activad la campanita Y vamos mañana a por el siguiente gimnasio Y a ver qué pasa Esperemos que pasen cosas chingonas